Cinco quejas más por malos tratos fueron presentadas en contra del Centro de Rehabilitación Social de Valle de Santiago por parte de los familiares de los internos, informó el Procurador de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera. Entre las principales demandas de los familiares de los reos, en forma general señaló que es por temas de traslado y alimentación. Las principales quejas es el traslado, es el maltrato, es la cuestión de alimentación, la cuestión de visitas en términos generales. Y son los rubros de los que estamos analizando porque amplía un poco la versión que nos habían dado los internos que ya teníamos sin queja. Anteriormente fueron aperturados 24 expedientes de queja por parte de familiares y de los mismos internos del Cerezo Mil de Valle de Santiago, hasta mediados del mes de julio. A estas se sumaron cinco más de los familiares por los temas ya mencionados. De estas, 29 ya fueron resueltas, una por medio de un acuerdo de no recomendación y una segunda con una recomendación, por lo que todavía quedan 27 en etapa de investigación, según informó el Departamento de Comunicación Social de la Procuraduría de los Derechos Humanos. El Procurador explicó que las investigaciones respecto a los casos pendientes van avanzadas hasta sostener diversas reuniones a finales del mes de julio con los familiares de los internos. El pasado 13 de julio en Guanajuato Capital, familias de internos tomaron por unos minutos la carretera de Cuota, Guanajuato-Silao, para exigir mejores tratos para los internos. Alrededor de 50 personas votaron por manifestarse en la capital del estado después de que en reiteradas ocasiones han denunciado abusos por parte de los custodios. Edith Domínguez, Zona Franca.